¿Cómo estamos hoy? Yo feliz porque hoy vamos a hacer una tortilla de patatas. Pero no una tortilla de patatas cualquiera, vamos a hacer una tortilla paisana con verdura. Y la vamos a hacer en la nueva sartén dupla de Bras. Mirad, por fin he encontrado una sartén para tortillas que funciona de verdad. Es de aluminio fundido, indeformable y además sirve para todo tipo de placas, incluida la inducción. Lo primero que vamos a hacer es separarla para que veáis que además se transforma en dos sartenes independientes. Y vamos a comenzar poniendo a freír en una nuestras patatas. La nueva sartén dupla tiene un difusor magnético que va a hacer que se reparta el calor uniformemente por toda la sartén. Y eso va a facilitar que las patatas se cocinen por igual en cualquier lugar de la sartén. Y mientras que tenemos las patatas friéndose, vamos a hacer en la otra sartén nuestras verduras. Guisantes, cebolla, todo muy picadito, ¿vale? Para que luego no nos encontremos trozos grandes en la tortilla. Pimiento rojo y pimiento verde. Un poquito de sal y chup chup mientras que se fríen las patatas. Y ahora que las patatas están en su punto y la verdura también, vamos a comenzar batiendo los huevos para hacer nuestra tortilla. Y vamos a añadir las verduras y las patatas. Las patatas hay que escurrirlas bien de aceite. Así que con una escumadera, poquito a poco, las vamos a ir añadiendo. Vamos a mezclar bien. Tenemos nuestra mezcla para la tortilla lista y aquí nuestra sartén dupla. Vamos a añadir un poquitín de aceite. Poquito porque la sartén en la caña iba a salir perfecta. Y vamos a rectificar de sal. Y ahora a la sartén. Cerramos la sartén dupla. Y ya os digo que 5 minutos por cada lado van a ser más que suficientes para que la tortilla quede jugosa por dentro. ¿Qué os gusta más hecha? Un par de minutos más. ¿Qué os gusta menos hecha? Un poquito menos. Y mirad. ¿Veis? Que está ya y lo bien que se despega. Pues le vamos a dar la vuelta. El momento más temido. Aquí nada de miedos. Mirad qué maravilla. Lo fácil que es. No se sale nada por las juntas de silicona. No derramas nada. Y no te quemas. Y ya que ha esperado 5 minutos por el otro lado, Mirad qué pintón. Y mirad qué antiadherente. No se ha pegado nada. Esto solo lo conseguimos con la dupla. Y se me olvidaba deciros que gracias al efecto horno que consigue la sartén dupla, podemos asar pimientos, manzanas y un montón de recetas más. Ah, y se puede lavar en el lavavajillas. Y ahora ya me llevo la tortilla a la mesa. Gracias. Gracias.